En punto de las 9.39 horas, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno, Miquel Arriola Peñalosa, arribó a la casilla 4970, ubicada en la carretera México-Toluca, kilómetro 14, esquina tiro al pichón en la colonia Lomas de Besares, para emitir su voto. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió su voto en la casilla electoral 3.960, ubicada en el pueblo de San Andrés Tototepec, Tlalpan, llamó a la ciudadanía a votar en libertad. El candidato del Partido Humanista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, aseveró que después de emitir su voto en la casilla correspondiente a la sección 4558 del Distrito Electoral 12, ubicada en Coahuila, 122-124, Colonia Roma Sur, en la delegación Cuauhtémoc, aceptará el resultado de las elecciones y se dijo confiado en el voto más que en las encuestas, por lo que es conveniente esperar el resultado en los conteos. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente al gobierno capitalino, Alejandra Barrales, confió en que el voto le favorecerá y festejó la afluencia de los ciudadanos en las casillas. La candidata al gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, emitió su voto en la Colonia Hipódromo en el número 209 de la calle Campeche, en la delegación Cuauhtémoc. De igual forma, la candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, asistió en compañía de su familia a emitir su voto a la casilla ubicada en el inmueble del número 100 de la calle República de Perú. Después de sufragar, la candidata independiente señaló que es necesario que todos los ciudadanos salgan a votar, principalmente aquellos que suelen abstenerse. Acompañada por la candidata a la Jefatura del gobierno capitalino de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, la aspirante de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, emitió su voto en esta jornada electoral. Notimex 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 Notimex